¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos al capítulo 4 de este modo historia de Guerra Mundial Z. Un juegazo que tendremos a lo largo de estos días aquí en el canal. Este es el capítulo 4 de 23, si no me equivoco, de 23 capítulos que tendremos. Así que sin más, pónganse cómodos, alístense, que comenzamos. Acabamos de haber escapado en este bote. Vamos a ver hacia dónde nos dirige este botecito. Me causa curiosidad qué habrá pasado con las dos personas que se quedaron en el tren. Eran los conductores, imagino que ellos habrán seguido su ruta y nosotros teníamos otra. Ya no sé qué más podría hacer. Busca la forma de atravesar la ciudad. Porque nos hubiéramos podido ir con ellos, pero ya está. Así que, vamos nomás. Me gusta la vista así, pero también me gusta la otra vista. Siento que podríamos intercalarlo. Estos son un montón de cuerpos amontonados. Ojalá que no se levanten. Ya, tenemos que ir por allá. Hay que llegar al puente. Bueno, vamos a tener que llegar. Esquivando nomás. No hay de otra. Oh, 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 oh. Permiso, permiso. Cuando te atacan así en grupo, no te puedes mover con facilidad. Entonces, hay que estar bien atentos. Hay que subir por acá. A ver. Aquí tenemos munición. No sé, llegar al puente, ¿no? Ya, vamos por acá entonces. ¿Qué es eso? Es una máquina. Ah, dispara todo lo que ve. Tenemos que irnos entonces. Vamos por acá. Hay que ir por acá. Ya. Como son muchísimos, yo voy a tratar de esquivarlos. Hay que llegar hasta los helicópteros. Me voy a curar. Ahí está. Vamos a ver si podemos coger algo más acá. Ya. Voy a cambiar por esta de acá. Vamos a cambiar por esta de acá. Cogemos el botiquín. ¿Esto qué era? Equipamiento lleno, ya. Munición llena. Entonces, nos vamos. Nos vamos tranquilitos. Sin hacer bulla. Bueno, igual vienen las hordas, ¿no? Así que no importa si hacemos bulla o no. Hay que llegar hasta los helicópteros. Ya. ¿Por acá tendrá que ser por abajo? No, porque miren. Miren, miren lo que hay abajo. Ya. Vamos así. No. Va a tener que ser por abajo, entonces. Por acá. A ver. Por acá. Por acá mejor. Por acá. Por abajo de repente también se llega, pero hay más... Hay más zombies. Oye, ¿qué pasó acá? Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. No podemos morir aquí. Wow. Me agarro otra vez. Me agarro otra vez. Me tienen que ayudar. No sé cómo salir de acá. No sé cómo salir de acá. De verdad, es todo un tema esto. No puedo subir por acá. Ya. Hay que llegar. Hay que bajar, entonces. Ya. Vamos por acá. Esto es muy alto. Ya. Saltamos nada más. A ver. Lo más rápido posible. Y que no nos agarre el gigante, porque... Ya. Estamos acá, pues. ¿Qué pasó? Ay, ya, ya, ya. No me digas que... No me digas que es arriba. ¿Dónde estamos? Ah, ya. Vamos por acá. Por acá, por acá. ¿Qué vi acá? Una misión, ¿no? Ya está. Recargamos un poco. Uy. ¿Qué pasó? Minas. Minas. Bien. Hay que tener cuidado con estas minas. Mejor las disparamos. A ver. Vamos a dispararle. Ahí está. Vamos a esta. Hay que tener cuidado nomás. Tenemos que entrar al elevador, ahora. Y nos vamos... Sí. Vamos a tener que subir. Para agarrar el helicóptero. Explosivos. ¡Renque! ¿Qué dice? Listo. ¿Qué pasó? ¿Falta uno? Oh no, ahí está. Ahí está la chica. Por cierto, en el capítulo 3, que fue el anterior, jugamos con la otra chica, la que tiene rasgos asiáticos. Ahí está. Si les disparo, ¿qué pasa? A ver. No. No, 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 no. Lo matamos y de repente termina la misión. Bien. Preparar las defensas, dice. Agarrar el kit. Comenzar batalla. Wow, loco. Tenemos... Un minuto y medio. Define tu posición hasta que llegue el ejército. Wow, esto va a estar bueno. Ya está. La red de alta tensión, infringe daño. Ya. Ah, eso es como un estadio, ¿no? Bueno. Encuentra el lanza bengalas. Ya. Acá. Vamos a... Vamos a marcar la... La... Uy. ¿Qué dice? Eliminar, ¿no? No. Vamos a usar esto. Ya está. Uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Vamos a curarnos porque nos matan ahorita. Y no quiero repetir la misión. Voy a... ¿Qué dice? El kit defensivo. Vamos a usarlo. ¿En dónde puedo poner esto? No, no, no puedo... No tengo idea. Ya está. A ver. Ya, imagino que... Usar lanza bengalas para marcar... Para marcar la gorda. Ya, vamos a usar una más un poco. Oh, oh. No, que no me agarre a mí. Ya está. Voy a correr. Para que no me maten. No tengo... No tengo medicina. No, me van a matar. Me van a matar. No tengo medicina, loco. Y no puedo... No puedo subir acá. Qué pena. Qué pena porque necesito... Necesito entrar acá. Ya. Ya. Usar lanza bengalas para marcar la gorda. Pues, vamos a usar lanza bengalas. Ay, 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 ay. Así era. Guau. Vamos a morir ahora. Jotiquín. Jotiquín. No, necesita ayuda ella. Pero yo también necesito ayuda. ¿Cómo pido...? ¿Cómo pido...? A ver... Creo que era... Ayuda. Ayuda. ¿Quién tiene un medicina? ¿Es ese eléctrico de vuelta en la línea? A ver. Vamos por allá. Civiles heridos en el vestíbulo. A ver. Sí que hay gente. Nunca habíamos visto esto. Y ellos están tranquilazos ahí. Con ellos no es la vaina. Hay un apocalipsis zombie. Miren, miren cómo están, ¿ah? Un apocalipsis zombie. Y ellos están tranquilazos. Mira, miren esos de ahí. Renunciar la red eléctrica. Puta, voy a tener que ir rápido. Porque ya no tengo... No tengo... No tengo vida. Hay que bajar. ¿Hes zombie a dónde va? No, no puede ser. Me van a matar ahorita, loco. Me mataron, loco. Me tienen que ayudar. Me tienen que ayudar. Cambio el cama del jugador. Me tienen que ayudar, porque si no... Necesito ayuda. Ayúdenme, por favor. Proteger a los civiles del vestíbulo. Ya está. Ya está. Vamos ahora arriba. Vamos arriba. Es por acá, por acá creo. Es por acá, ¿no? Hay que subir, pero ¿por dónde era? Ya me olvidé, ya. No, por acá no era. Wow, no puede ser. No me acuerdo por dónde hay que subir. Ah, por acá, por acá. Ya, ahora hay que ir... A defender. Ya está. Reiniciar la red eléctrica. No tengo, no tengo más vida. Me han dado poca. A ver. Son dos puntos, ¿no? ¿Por qué aparecía eso ahí? Allá, acá. Con eso empiezas. Ahora sí. Eh, era... No. ¿Con qué era? Ya pues. Mejor voy a usar la metralleta, loco. No, metralleta, metralleta. Este de acá. Eh, ahí está. Este de acá. Ya está. Proteger a los civiles del vestíbulo. Ya tenemos que ir, entonces, por acá. Wow, no puede ser. Eso que me cure, ¿ah? Eso que me cure, ¿eh? Ya está. Depende de la posición. Pero, ¿qué posición? Los civiles están tranquilazos ahí. Esta será. Ahí está. Ya. Llevo el ejército. Ir a la zona de evacuación. Ok, vamos para allá. Esta es. Ahí está. Ahí está. Y yo, o sea, este es el capítulo 4. Aquí terminamos el capítulo que corresponde a la ciudad de Nueva York. Después de eso, no idea. No quiero terminar este video sin antes agradecerles a todos ustedes por estar del otro lado de la pantalla y por su gran apoyo. Ya saben que pueden escribirme en los comentarios cualquier duda, consulta o sugerencia que tengan. Por cierto, si el video les gustó y quieren apoyar al canal, no olviden de suscribirse y dejar su like. Recuerden que la meta es llegar a 1000 suscriptores, ya nos falta mucho y solo con su apoyo lo vamos a lograr. Si no están suscritos al canal, ahora es un buen momento para hacerlo. Les mando un fuerte abrazo, amigos, y nos vemos en el siguiente capítulo con la parte 5 de este gran modo historia de Guerra Mundial Z, amigos. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.